El saludo para el amigo Moncho Ramírez Yo mire una cosa verde que me dio de la tabana Yo creí que era sacate y era una maldita iguana Y guana fea pa' donde vas, pa' el cuerpo de soledad Serán mentiras, serán verdad, y si te dieran todos te dirán Que buena tan fea, fea, que se sube al pelo, fea, que se grandea, fea, con la colita, fea, con sus huevitos, fea, no la vean, fea, que está re fea, 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 fea Dicen que le guana muere y yo le digo que no Dicen que le guana muere y yo le digo que no Yo la agarre de la cola, nomás la lengua sacó Yo la agarre de la cola, nomás la lengua sacó Y guana fea pa' donde vas, pa' el cuerpo de soledad Serán mentiras, serán verdad, y si te dieran todos te dirán Que buena tan fea, fea, que se sube al pelo, fea, que se naranía, fea, con la colita, fea, con sus huevitos, fea, no la vean Que buena tan fea, 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 fea No, 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 bla, 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 bla ha Una iguana se cayó, de la puta de la higuera Una iguana se cayó, de la puta de la higuera De tan canso que se dio, te le quebró la cadera De tan canso que se dio, te le quebró la cadera Iguana fea pa' donde va, o pa' el puerto de Soledad Será mentira o será verdad, y si te dirán todos te dirán Que cuando tan fea, esa supe al pelo, esa carandea Con la colita, con el chupo de vino, que no la vean Porque tan re fea, 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 fea Ya tengo listo el pañuelo, te estoy pidiendo la mano Si está disparito al suelo, ahorita te lo apagamos Dicen que los de Guerrero son muy buenos pa' bailar Dicen que los de San Marcos son muy buenos pa' gozar Cuando tocas la iguanita, todos van a zapatear Cuando tocas la iguanita, todos van a zapatear Iguana fea pa' donde va, o pa' el puerto de Soledad Será mentira o será verdad, y si te diera todos te dirán Que cuando tan fea, esa supe al pelo, esa carandea Mueve la colita, pone sus huevitos Cuando no la vean, porque tan re fea, 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 fea Y a bailar Toda mi gente de San Marcos, Juan, Juan Muévese, 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 muévese Música Música Música